Tengo cuentas pendientes con ese payaso, lo voy a devolver a Bloodhaven en una bolsa. ¿Has visto el tanque de Batman? Le saca años de ventaja a los cacharros de operaciones encubiertas. Tenemos la ubicación de un transporte, señor. Otros tres milicianos de élite que meter entre rejas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es lo que creo que es? ¡Jesús! ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué hace? ¡Está justo detrás! ¡No pare! ¡Ya, deprisa! ¡Cuidado, el murciélago! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios viene a por nosotros! ¡Acelera, sácanos de aquí! ¡El espano adquiere un tanque, joder! ¡Jesús, los sacanos de ti! Lo sacrifiqué todo al servicio de mi país Perdí a mis amigos No importa una mierda Sabes que hemos cruzado una línea ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Es hora de buscar al comandante para acabar con esto. ¿Te ha parecido fácil, Batman? Ya verás cuando llegues hasta mí. Hay informes acerca de música de ópera en el distrito Kingston, señor. La tarjeta de visita del asesino puede que sea justo lo que necesitamos. ¡Dios! ¡Tengo a Batman justo aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos tras él! ¡Buenas noches, Batman! ¡Aún no he acabado! ¿Y tú? Estás fuera cuando golpee, estás jodido. Por eso nos van a avisar antes. ¡Qué cojones! ¡Venido! ¿Dónde estás? ¡Por aquí! Ya ha empezado. Viene a por los... Otros. Sabíamos que estaba aquí. ¿Qué ha pasado? Se ha distraído. No la cagáis como él. Aquí no hay nada que hacer. Dispersaos y encontrad al culpable. ¡No! 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 Acostúmbrate a compartir los tejados, caballero oscuro. ¡Vamos a quedarlos! ¡No! ¿Quién traicionaría antes a los otros viviendas? ¡Vamos a quedarlos! ¡No! Alfred, añade una tercera víctima a la lista. Es espantoso, señor. Comienza a recordarme a una serie de asesinatos que se produjeron al comienzo de su carrera. Fue en Halloween, si no recuerdo mal, y resultó ser un caso bastante largo. Voy a tratar de identificar el cuerpo. Una irregularidad en el pecho de la víctima. Parece una marca de nacimiento muy peculiar. Hay una bala alojada profundamente en el bíceps superior. Ese tipo de munición se utiliza sobre todo en un rifle de caza que no se fabrica desde hace más de una década. Al pie izquierdo le faltan bastantes dedos. La zona de la amputación indica la eliminación de tejido no funcional para tratar la congelación. Alfred, la víctima es un tal Robert Kincaid. Era un microbiólogo que trabajaba para industrias stack. Se pensaba que el tiroteo estaba relacionado con lo que Kincaid sabía de ciertas investigaciones controvertidas, pero no está verificado. Obtuvo un puesto de profesor en Atlanta donde se informó de su desaparición. Tenemos tres víctimas, todas ellas secuestradas en lugares distintos del país. Sigue buscando una conexión, Alfred. Claro, señor. Los escritos junto a los cuerpos sugieren que el asesino tiene un objetivo mayor, como si no fuesen buenos para lo que planea. ¿Cree que habrá más víctimas? Sí, y no tengo ni idea de lo que piensa hacer con ellas. Sí, y no tengo ni idea de lo que piensa hacer con ellas. ¿Pero qué querrá Hitler a Catwoman? ¿Pero qué querrá Hitler a Catwoman? Señor, le envío la posición de un transporte. Los tenientes de la milicia huyen asustados. No se rindan. Se volvió loco cuando perdimos el alzame, sirves. He visto marcar algo. Es imparable. Solo puede empezar a disparar el alzame. Salman me pisa los talones. Necesito respuestas. Enviando apoyo. Aguanta. No me vas a detener. ¡Me están dando! ¡No me vengo detrás! ¡No me vengo detrás! ¡No me vengo detrás de él! ¡No me vengo detrás de él! ¡Paradlo! ¡Todavía contamos con tres apoyos! ¡El enemigo me dispara! ¡Sacando de la carretera! ¡No! ¡Todo queda un apoyo! ¡Detenedlo cueste lo que cueste! ¡Necesito ayuda! ¡No queda un unidad de mi apoyo! ¡Trataré de despistarlo! Todos los tenientes de la moneda son esta. ¡Dicen que la toxina está un gol! ¡No! 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 ¡No puedo liberar al bombero sin asegurar primero la fuerza! ¡Vuelve aquí! ¡Necesito ayuda! Gracias, Batman. ¿Y los demás? Dime que están bien. No te preocupes, los encontraré. No debería estar aquí. Me despidieron hace un par de semanas, como a tantos otros recortes del gobierno. Parece que Gotham ya no necesita bomberos. Hasta que pasa esto, que entonces hacemos falta para salvar vidas. Al menos alguien se preocupa por nosotros. Gracias. Espera aquí. Vendrá un agente y te llevará a la comisaría. Eh, Bruce. He encontrado otro de los camiones del pingüino. Está cerca del canal de Bleak Island. Gracias, Nightwing. Iré a pie y lo seguiré hasta el alijo de armas. Hablando de potencia excesiva, ¿cuánto hace falta para acabar con Batman? Te lo diré cuando pase. De momento, nadie ha conseguido averiguar. No tiene sentido. Banques, drones, armas pesadas. Es que Batman es inventivo. ¿Qué? No hay nada invencible. Mismo decían todos los beltonqueros y miran lo que acabó pasando. ¿Pero qué coño? ¿Quién anda ahí? Mierda. ¡Acelera! ¡Es Batman! ¡Batman! ¡Joder, es Batman! ¡Nos sigue! ¡Acelera! ¡Piérdalo! ¡Lo intenta! ¡Es afando! ¡Nos alcanza! ¡No, no veo al pingüino que ya no veo murciélago! ¿Alguien lo ve? ¡No veo una mierda! Yo tampoco lo veo. ¿Lo habremos despistado? ¡No sé! ¡Pero sí, atento! Kece, ¿cómo va? ¡Qué maravillas, Takina Master! ¿Qué es lo que quieres, Zangano? Eh... ¡Es Batman! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡Estoy aquí! ¡Pero cómo podéis ser tan mamelucos! Perdón, Kece. ¡Oh, pues vale! Disculpas aceptadas. ¿En serio? ¡Claro que no, imbécil! Ya tienes dos de mis alejos. ¡Si consigues el tercero, te corto los cojones! ¡Piérdelo! ¡Despejado! ¡Lo hemos perdido! ¡Menos mal! ¡Vámonos antes de que nos encuentren! ¡No! ¡Os está llevando el punto de entrega, ¿no? ¡Claro! ¡No creo que tengamos otra oportunidad! Dije que podías perderlo. Se acabó el murciélago. No tenía nada que hacer. Te lo dije. El murciélago ha perdido la chispa. No hay nada de lo que preocuparse. Dijo, dame algo contra... Estoy muriendo de aburrimiento. ¿Cómo les permití que me dejasen aquí? Un tío de mi talento no debería estar haciendo guardia. El pingüino tiene un alejo de armas cerca de la lonja de Tresa. Actuaremos como antes, Dick. Está hecho. Tío, dame algo contra lo que disparar. ¡Tú! ¿Hay munición? Sí. ¿Bobby? Todo bien. ¿Y tú qué, puños? ¿Hais oído? ¿Qué? Creo que he oído algo. Han sido tus dos neuronas chocando. ¡Qué te dé! ¡Eh! Bajad la voz. Pero estoy impaciente por gastarme el dinero. ¡No, no, no! ¡Si van! ¡¿¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Exacto! ¡Donde yo quería! Me pregunto cómo le irá Tengo que encontrar un acceso a la cámara. Debe de estar por aquí. ¡No! 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 ¿No saben cuándo tirar la toalla? ¡Vete despidiesto, Batman! ¡Culos de ribas! ¡Bitch! ¡Bitch! ¿Cuántas balas podrás aguantar? ¡Bitch! ¡Mate, por favor! ¡Debería usar solo una mano para igualar las cosas! ¡A ver quién puede acabar con más! ¡Vamos! ¡Armítelo! ¡Te gusta! ¡No pararé hasta llevar al pingüino ante la justicia! ¡Tú siempre serás el mejor aguafiestas! ¡Me doy! ¡Vamos! ¡No! 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 Solo le quedan un par más de esos alijos. Sigue buscando. Avísame cuando encuentres algo. Claro. Lo que sea por ver la cara que pondrás. Sigue buscando.